La Biblia Ilumina Tu Vida 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 También herederos Herederos de Dios y coherederos de Cristo La herencia eterna Aquí hermanos y hermanas me detengo Para pedir la virtud de la esperanza hermanos y hermanas Recuerden que nosotros debemos empeñarnos, afanarnos Para que los conceptos bíblicos tengan incidencia en nuestras vidas Para que la palabra de Dios tenga incidencia en nuestro hoy histórico aquí y ahora Y esa palabra vaya determinando nuestra existencia histórica Nosotros somos hijos de Dios, hijos de Dios El hijo hereda los bienes de su papá Participa de los bienes de su papá Sabemos en el plano humano muere el hijo heredera Aquí trascendemos el plano humano, Dios no muere Simplemente Dios nos hace partícipes de sus bienes eternos Somos herederos de Dios, Padre Y coherederos porque el hijo eterno Al hijo eterno le pertenece todo Pero el hijo eterno nos hace partícipes De su herencia Hermanos y hermanas Si actuáramos como Jesús Yo hablo hermanos y hermanas De la maldición de la herencia Y podemos decir eso Malditos bienes materiales Que crean la enemistad en la familia Que crean, crean o más bien provocan sangre Hijos e hijas que se matan Que van a las cárceles Por la maldita herencia Por eso yo hablo de la maldición de la herencia Se muere papá Se muere mamá Dejan dinero A pelearse los hijos A pelearse los hijos Y sin embargo el hijo eterno De Dios Que posee todos los bienes Los verdaderos bienes Porque no son bienes Efímeros Los bienes materiales Al fin y al cabo Se queda, uno se muere aquí Se queda todo eso El hijo eterno Comparte sus bienes con nosotros No tiene envidia Ni es celoso Ni se apropia de eso Sino que lo comparte con nosotros Hermanos y hermanas Aprendamos de Dios Y si alguno de ustedes Que está escuchando Este Viendo este programa Me está escuchando Tiene problema de herencia Deje Deje No te complique la vida Con tu hermano No dice la palabra de Dios Si tu hermano quiere pleitear contigo Para quitarte el manto Dale también La túnica Y ya en tiempo de Jesús Alguien se le acercó Dile a mi hermano Que reparta mi herencia Conmigo Dice eso ¿Por qué me ha hecho juez de ustedes? No centren su atención En los bienes materiales Todo eso desaparece Con la hermana muerte Entonces por favor Hermanos y hermanas No permitan Que los bienes materiales Creen división entre ustedes Peleas Es una cosa del diablo Eso es diabólico Y es como Lo que uno hermano Es hermana No entiende ¿Cómo es posible? Hablando objetivamente Con la razón Con la inteligencia ¿Cómo es posible Que se muera mi papá? Mi papá que se muera Deje bienes materiales Y en vez de crear La unión entre los hermanos Eso viene y crean división En vez de unir más A los hermanos Y repartirse eso Pues son hermanos No hay que pelearse A mí me toca esto No, 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 no No, no entiende Pero sabemos Desde que Adán y Eva pecaron Cuánta sangre Se ha desramado En la humanidad Por la maldición De los bienes Hermanos Y hermanas Que se pelean En enemistad Se divide Por los bienes materiales Por la herencia Aprendamos de Jesús Él comparte Sus bienes Entonces hermanos Hermanas Que ninguno de nosotros Seamos objeto De la maldición De la herencia Murió papá Dejó una cosita ahí O muchas cosas Eso se reparte Tranquilo Y por qué no Dale algo A los pobres Algo no Dale mucho A los pobres Dale algo De esos bienes Los ricos Cuando hagan testamento Déjenle algo A los pobres No se lo dejen Todo a los hijos Sean generosos Con los pobres Bien hermanos Hermanas Digo esto Porque uno Como pastor Uno sufre tanto esto Una familia Dividida La enemistad Jueces Abogados Muerte Por la maldición De la herencia Que eso no pase En ningún miembro Del pueblo de Dios Jamás Y si hay que retirarse Me retiro Tranquilo Y en paz Yo siempre digo Es preferible Comerse Un pan Un pan Con huevo Ya un pan Con huevo Debajo de un árbol Todos los hermanos Unidos Que disfrutar De todos los manjares Suculentos Pero dividido Enemistado Es preferible Repito Un pan Con huevo Y ya Debajo de un árbol Contemplando un río Tranquilo La alegría De los hermanos Como dice El salmista Que hermoso Que bello Convivir Los hermanos Unidos Que tener Mucho dinero Y todos los Manjares Suculentos Todos los manjares Suculentos Pero divididos Y recordemos Hermanos Hermanas Que la división Que ponemos Aquí La encontramos En la eternidad La división Que ponemos Aquí La encontramos En la eternidad El jerico El jerico Que en la parábola No tiene nombre Eso de Spulón Es un invento Jesús no le pone Nombre al jerico Que no tiene nombre Es importante En el reino De Dios El pobre Que tiene el nombre Lázaro En la sociedad El jerico Tiene nombre El pobre No En la sociedad De Dios El pobre Tiene el nombre Y el jerico No tiene nombre Entonces el jerico Puso una división Entre él Y Lázaro Y esa división Que él puso La encontró En la eternidad Cuidado Con esas divisiones Que ponemos Entre los hermanos No pongamos división Bien hermanos Hermana Jesús El heredero Del padre Comparte Su herencia Con nosotros No es envidioso No se apropia No esto es mío No jamás Aprendamos El comportamiento De Dios Y son los bienes Verdaderos La riqueza Pasa Todo pasa Todo lo creado Es efímero Pasa Los bienes Del cielo Son eternos Y esos bienes Jesús En su bondad Los comparte Con nosotros Seguiremos Hermanos Hermanas Comentando este texto Porque hay una dimensión Importantísima De la esperanza La esperanza Que debe tener Incidencia En nuestra vida Histórica En el hoy La esperanza El ver a Dios Cara a cara Adoremos Hermanos Hermanos Hermanas Jesús El camino La verdad Y la vida Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo Amado 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 Anâ aungen Caral Amado Amado Demi Garzón Aman Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives sin reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, bendito y adorado, bendito y adorado, bendito y adorado. No te la casa común y bendice a cada ser humano que la habita. Amén. Amado, bendito y adorado, bendito y adorado, bendito y adorado. Amado, bendito y adorado, bendito y adorado. Amado, bendito y adorado.